Un robo de categoría intergaláctica. El dueño de la colección más grande de Star Wars en el mundo denunció el lunes que un amigo suyo le robó entre 120 y 130 objetos con un valor acumulado de unos 200 mil dólares. El atraco ocurrió durante varios meses, entre 2015 y 2016, según dijo Steve Sansweet, director del rancho Obi-Wan, un museo en San Francisco, California, que con más de 400 mil piezas tiene el récord Guinness de la mayor colección que existe de la Guerra de las Galaxias. Sansweet señaló como el ladrón a su amigo Carl Cunningham, otro coleccionista quien además vendió algunas de las piezas robadas. Las autoridades locales confirmaron que Cunningham fue acusado en marzo del delito pero salió bajo fianza. Sansweet declaró que desde hace años conoce a Cunningham, quien en ocasiones iba a su museo y voluntariamente limpiaba algunas de las piezas. El dueño de la colección dijo que su amigo le ha mandado mensajes de texto en los que admite el delito, pide perdón y asegura que está en terapia.